y me quedaba uno de vida eso es lo que le pondrá denominado el conjunto cumpleaños.. самого gente mío y la guardia de la o y Estuve en neveras, mejora.... A ver... Ua, hace... ¡Pip, pim, pam, pam! Si, yo, tío. Consumen avanzada y en plan, en realidad. Super Power. Más de nada, ahora es que me lo compré, cabrón. Ah, tarjeta perforada de Valenciaga El perrete callejero, ¿qué? ¿Me estás llamando tacaño? ¿Qué? No, he dicho que al final harás que me lo como, ¿eh? No, 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 pero ¿qué es esto? ¿Cuál era? ¿Qué? Ay, mira, me estoy leando con las misiones, se los voy a reventar a todos, se los voy a pegarlos Jala, jala Pam, pam A ver Papi, pompi Completa A ver, nada, a ver Ay, joder Nooo A las siguientes apocaradas, sí Y a las siguientes apocaradas de fuego y aún no los tengo Me acabo de acuerda que soy el líder de la sala ¿En serio? ¿Quién te ha hecho líder? ¿No oyes? No, porque yo soy, porque mira David se ha unido a mi sala y David está invitado a ti Sino que te ha presentado en mi sala Ah, si has visto delante del grafiti del perrete callejero en ciudad Pim, pam, pim, pam, pam Chica Yo lo había visto, un segundo Vale Por favor Que aquí estoy mirando misiones y me estoy empezando a estresar porque no las entiendo, me cago en tu cocuela Eh, yo te ayudo A ver Eh, ¿dónde está la cólera, tío? Ole, ole Mira, no me acuerdo, así que ya lo veo O sea, podríamos ir a un... no me acuerdo, ¿cómo se llamaba? ¿Qué pero es lo? Hay un festival, ahora no me acuerdo, ¿cómo se llama? El Holly, eso, me gustaban mucho ¿Has ido con Holly, Uri? No No, a mí no me pregunta que fuerte Me indigno Adiós, me voy del grupo Vaya música... India Adiós, me voy Y... Te tiras una especie, bueno, un polvito, que tiene un tinte Uy, uy, uy Ya estamos hablando de droga No, 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 no Que va, tío, buscate lo que significa el Holly Es una fiesta de bienvenida a la primavera Chorraca otra vez en modo nubi, tío Que nooo, mentira, mira, 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 mira Atención Te pegó un montón la skin de doctora, eh La doctora Sloan Hay que sí Ya tengo una skin pro Vale, bro Un pico Que borde, ¿no? Hay que sí Mi profesora de inglés está sacando su lado borde últimamente Y le dije, profe, no veo la pizarra y me dices, vale Joder Eso no es tampoco, eh, o sea Bueno, a ver, venga, Rob, ¿quieres acompañarme a la escuela un día? No Mi profe castellano nos hace cajuts A mí también me hace cajuts, y mejor es que los tuyos, caca Que va, no sé, entonces, eh, y sea, es de la literatura, capítulo 1 ¿Qué? Literatura de la literatura, capítulo 2 Los cajuts, eh Eh... La rona se cajuts, ¿qué dice? Lengua castellana, capítulo 1 Lengua castellana, capítulo 2 Que se han hecho por el profesor Pelos en el sobaco Uno, fiestas de septiembre Que se ve que hay una fiesta en septiembre que es de saltar en los charcos Ya miras, tú ¡Pepa pica, amiga! Amigue A ver, Rob no le gusta eso A mí no me traté de amiga, a mí te lo metes por el culo La Ro, a mí no me traté de amiga, y a mí te lo metes por el culo Mmmmm... Está mucho rata... Rooooom... Que me estaba maltratando Te estaba tratando mal Te estoy situando totalmente Estas haciendo cosas malas ¿Como? ¿Aquí me caja el mundo de la calle alto? No enti Hablas mucho Estoy hablando de Choraka que me estaba Empujando con el camion y yo Pero me quiere hablar como un Mentiroso Mentira, ¿En que momento? Ahora Ya me esta empezando a ir lag Ah, te aguantas No, pero es por el mando ¿O por qué? ¿Como que te aguanta? Porque esta muy caliente la consola Si no te importa Me voy a silenciar ya que hablo demasiado Soy idiota No te digo que no Eh, sabes que una de las cosas Que mas me duelen en el mundo es que me digan Hablas mucho dadi Me molesta un huevo Pues te jodes Si hablas mucho te jodes No me molesta Si me gusta Si me gusta No, no, es que Es que me dice el arroz Calla que hablas mucho No, no, no Pero yo estaba de broma idiota En serio Lo siento Vaca 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 Ya me paso mu Espera a ver ¿Que me esta dando? Es que no entiendo La chorraca que esta graciosa Vale Andando la mata La mata y hijo de Viene alguien chorraca y se hace Disparar el arroz ¿No te miras a la persona que tienes detrás tuya? Que? Ay, ya lo veo Que noob Muerto Que noob No puedes, no puedes ro No puedes, no puedes Yo no soy ron Ah, está allá Ese higuera sabe que no soy yo Ah, guau, guau, guau Literalmente, están ahí los dos ¿Dónde, dónde, dónde? Espera, 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 espera Espera Tenemos que buscar a alguien en ceguera O algo, espérate Tengo ni idea Mira, chorraca ya Mira, chorraca Tenéis uno en la... en la montaña Vale, para el de la montaña Por ahí Vale, pues que le den Me he cargado a tres Oh, madre mía, que pro eres, chorraca Has visto y habían dos aquí escondidos Cada día me sorprendes muchísimo más Me alegro ¿Acaso tú eres tan pro? ¿Eh? ¿Yo? Oye, ¿quién es arcano? Hay una aquí ¿Quién es arcano, por favor, Ro? Ese es el loop que maté en la partida anterior Ven aquí A Pecos A Pecos A Pecos A Pecos No, no No A Pecos Venga Se supone que... Bueno, no voy a decir nada porque si no Ro me echa la bronca Ya empezamos Spoiler ¿Quieres que lo diga? Ciudadela Calavera se va a convertir en ciudad cúbica Hala A ver A ver Que manía que tienes en... A ver A ver Hasta después, tío, que eres Es que no sé, me vengo Hostia Ya, 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 pero tío A tomar por culo un poco ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿A tomar por culo? El juego me acaba de decir adiós ¿En serio? Mira, mira como está hecho de rascar Me acaba de decir adiós el juego Que rato, me ha craseado Ay, en serio Mira, lo voy a liberar Liberado Estoy eliminandolo A ver Yo, yo lo libero Yo lo libero Ya está, venga, libero Ahora queda donde te lleva el viento, ron Adiós Modo observador, ronroneo Ay, Dios ¿Qué es el coche en serio? Es que es un mal punto, tío Es que es un mal punto, tío Es un mal punto Lo bueno es que es eso Que es un mal punto Ay, Dios Que se lo ha buggeado de verdad Y está muy observado Pues claro que se lo ha buggeado Una vez que se lo ha cracheado Él no está aquí dentro Eh, eh, ¿qué ha pasado? Que está muy buggeado a mí el coche ahora Está bien Oye Nada, ve A tomar por culo charraca Ya no está ni en el chat Hostia, tío Lo voy a proteger No, la roja La roja La roja Si ya no está ni en la partida Ya lo sé Pero si acaso Que no le No, no quiero que nadie se le supie Que se mola él Uff Me van a matar detrás Si soy yo Ah, vale A ver A ver, en el punto estamos ¿Te imaginas que de repente vuelva a la partida? Me volaría Voy a pescar No, tío Siento que me odias, Rob Recuerde No Si, tengo una manía de pensar que la gente aquí me odia Y ahora pienso que tú me odias Que pesado Si, 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 si Si, si Ya me había ocultado eso Que me odia Eh O sea que ha de morir una chorra Ya volverá Ya volverá Apenas no he podido volver a la partida TACO STARS Ala La relación de acrobacias Madre mía Que pero Y como dolen las orejas Que me cambié de casco Porque se me partieron la mitad de los otros Y... Que dolor Porque hay un pez rebotando Porque he estado pescando Pero el pez está rebotando No lo sé Si la verdad que no va a ser un plan de dibujo Una roer Una pro No pero porque eres tan borde Yo no soy borde Te he dicho que Mhmmm Eso no es el borde Ay por favor Ay dios tío Es que Míralo A ver Nos salimos para recoger a un hijo No, 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 no No, no, no Es que yo me voy a ir ya Estoy cansado No Se me están durmiendo los ojos Por si era había durmiente Por eso Ya, 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 ya No pasa nada Mañana una peli Ro Si La de la historia interminable Ni nadie Tenemos que mirar De que traves en fondo ¿Qué hacéis? ¿Veis películas? No, no, no Es broma No, no, no No me voy a entrar medio en una de esas No, yo anuncio Luego la gente Si quiere entrar Pues entra a verla Sabes Chao Ah, pero contigo El otro día Claro, hacemos Steam Hacemos Steam Yo quiero Yo quiero No, tú no quieres Responde, responde cuando avisemos Tío, ya está Mejor de elegirlo, no sé Mañana me creo que es por la mañana El otro día Era Martes No, miércoles O jueves, papá Y No, era martes Me siento súper malo Y el miércoles tenía educación física El jueves No, era miércoles Al día siguiente Yo tenía educación física Y tenía agujetas Ay, pues No se me ocurrió otra cosa Que Quedar con la Ro Ver la peli Que hace a Fantasma Sabiendo que el día siguiente Me tenía que despertar A las 6 de la mañana Hostia, tío Que hice Despertarme a las 6 de la mañana Estuve en pie A esa hora Como siempre Claro, pero ¿Por qué te quedaste dormido A media peli? Yo estaba preocupada ¿Por qué? Porque digo Es que no me responde No sé si está aquí No está aquí, se ha caído No sé Podría que estuviera muerto ya Y como tenía encima Lo del El plan El micrófono silenciado Yo no digo nada Pero no sé dónde estás Pues No me había hecho escuchar roncar Pero bueno Uy, pos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver si tú no arreglas Mañana nos vemos Vale Descansa, Uri Puticomio A dormir A dormir Aaaaah Me está atacando el Sarta me ha pegado Sueñar conmigo Nos está atacando la doctora Slone Y tú para qué vas a atacar A la Slone Tío A ver, a ver, a ver Vamos a atravesar el puente ¿Vale? Sin que nos maten ¡Aparza! Sí, no lo crees Ahí, ahí ¡Ya! Hostia, que música más españera, ¿no? ¡Baja del coche, ro! Vale, no lo bajes No se fue Ah, pero la música malaba Tío, espera, espera Que le voy a meter esto ¿A quién? Ve Puntitos, tío Puntitos A ver Vamos a ver Que quiere Yo no digo nada Pero el coche está 23 de vida No, no, después de ver Pero cómo es ese rollo de la peli Pues se hace stream Os metéis en el canal de Vox Si quieres ahora Bueno, claro, es que es tarde No sé lo que vas a hacer mañana Pero si quieres hacemos Yo, yo nada Y me puedo que... Es cierto hasta las 3 de la mañana Pero a ti la fue a tu Se puede hacer Sí Se pone la peli cualquiera Lo que sea Y está En Steam En Steam En Steam Ah, vale Yo entendí Steam Y ves, y es que todavía no tengo instalado Steam Otra vez No Te da yo una lista La nueva vela Voy a matar a los cuervos Que nunca he matado No te dan... Ah, te dan carne Bueno, qué bien Tira el plato No No Uy, cómo está con el cáncer Ah, no Uy, sentita Le había aparecido escuchar pasos Pero no son... Pues puedo poner... Feliz de Netflix De Amazon Prime De... Uy, yo me estoy viendo una serie de Netflix El juego... Lo juegos de calamar El juego de calamar Ah, no... La tengo, la tengo pendiente Sí, uff, estaba... A ver, no tiene censura de cuando matan gente, pero... No, 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 no es spoiler Te estoy diciendo que no tiene censura, solo cuando matan gente y se ve todo Uff Uff Así que por si acaso Ah, yo he visto... Holocausto Caníbal, que con eso fue... Uff La quise ver porque tenía curiosidad, pero ya sabía que era bastante bestia Joder, más ¿El qué? Holocausto Caníbal, es una película muy... Tuvo mucho miedo Si, si verme las películas del Xenomorfo ese ¿Qué dices del amorfo? ¿De qué? Del este, del juego que jugaste tú Cuando nos conocimos Del bicho ese negro con camisa grande Ah, alguien... Camisa grande, ah, que te tengo que poner la película para que lo veas Es muy buena, pero claro Una vez la puse, mi familia me regaño ¿Por qué? No sé, porque me dice que era muy rara y no sé, no les gustaba Blah, 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 no sé Pero si es un alien Es un... es una película de culpa además, que me estás contando Pero bueno Todavía llegué a la parte de cuando le salía por el pecho, eso Sí Ahí paré de verlo ¿Y te llamó la atención la película entonces o qué? Sí, 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 a ver, está interesante la verdad Sabes que es una persona al que hace de alien Pero más, cuando jugabas Ya, tengo que volver a jugarlo, eh Por favor, juegalo ya Hombre, ahora lo que podría hacer es retomar el... Y todos los videojuegos que has hecho Es el que más me ha gustado Puto perro, puto perro Hostia, estás lejos ¿Tos estos son horror? Porque estoy jugando a eso Y también hay unos... Sí, es de miedo Es de miedo, es de miedo Yo quiero, yo quiero Es que tu canal es el mejor de YouTube Ya, y por eso lo cayó muerto Es que es la única... Eres la única que veo de YouTube Porque me conoces, si no ven yo Entonces quieres venir a ver... ¿Sons of Horror? ¿Me encuentro en tu juego? Mmm, vale O quieres subir pase de batalla O qué quiero hacer A ver, a mí me da igual Tengo mañana y pasado Y también, bueno, yo Tengo más rato, ¿eh? Pues vamos a Hacer una partida Del son of Horror Porque cuando sean las 12 Supongo que No, pero me voy a hablar Y no pegar gritos Así que nos vemos